Plutón está exactamente en la parte más baja del Capricornio, en la casa 4. Eso significa una reestructuración del hogar. Llega algo del trabajo y no lo sabes pedir y estás a punto de poder perder un empleo por una mala adhesión. Porque hay un ángulo de 130 y tantos grados en la relación que guarda de tu casa y del hogar, por un lado. Y más arriba están los amigos, que eso pues no vira bien. Porque fíjate bien, Escorpión tiene buenos aspectos, con Saturno la responsabilidad del padre. Mercurio también hace buenos aspectos con Géminis y Virgo. Y el dinero también para ellos, pero no están funcionando bien más arriba en la parte de Mercurio. Entonces eso puede indicar también con Géminis y Virgo de los escorpiones, malas amistades que tienen esos tratos emocionales. Entonces pues bueno, hay que cuidar eso. La relación de este signo es intenso. Cuidar con los rencores, porque la parte más baja representa las raíces de tu casa. Y entonces en la carta astral cuando se realiza, pues para eso hay que ver el ascendente y la luna. Para ver si es de otro escorpión o tienes otro signo de relevancia que pueda eliminar esos errores.